chicos cómo les va estoy bien este vídeo lo voy a subir en posiblemente el 31 de diciembre porque para decirle feliz año nuevo para todos este fue un año muy lindo para mí fue un año muy lindo y espero que para ustedes también a mí todos los sentidos no fue un año lindo en general esperemos que este 2020 sea un año aún mejor y ahora sí una vez ya he dicho esto que como el lindo no un lindo año lindo año ahora vamos a empezar el 2020 no tengo ninguna bueno no sé si ustedes saben pero mi meta para este 2020 es entrar a la policía no sé si alguna vez lo dije en algún vídeo pero si a mí me gustaría ser policía en un futuro ya ya en este 2020 voy a hacer voy a ir a las inscripciones todo eso a mi estaría ser oficial de policía así que bueno no sé si lo saben si no lo sabían bueno algo saben bueno no sé qué metas tendrán ustedes para este 2020 y bueno mientras tanto a seguirle pasando bien entre entre lo mejor que se puede no en lo que se puede en medio de lo posible que lo pasando bien y bueno obviamente este 2015 de 2015 escúchame este 2019 tuvo cosas malas como cosas buenas pero en general cosas buenas justo me descuido que estaba mirando otras cosas pero bueno un año 2019 muy lindo y esperemos que vengan a hacer un mejor el 2020 y ustedes como que me tienen pensado 168 mire este parece que se puso la altura o algo así de la sensación de que si no se habrá puesto la altura y le está metiendo crítico a todo el mundo y eso que marcus marcus es resistente a los golpes críticos así que bueno hoy hoy es 29 de diciembre todo el día se la pasó yo viendo todo el día así que linda forma de acercarse los últimos días que todos los nublos que estaban se vaya hoy 29 ya entre poco 30 que se vaya toda toda el agua de las nubes para que el día 31 esté despejado por lo menos no porque si hace mucho calor y no llueve después va a pasar que va a llegar el día 31 y va a ser una lluvia entonces bueno que se le va a hacer vamos a cubrirlo este que se le va a hacer el psicópata solamente atrapó a dos personas en la jaula se les escaparon y ahora ahora que y ahora bueno quedan tres generadores disponibles para arreglar para escapar y en disponibles deben haber como cinco generadores y para escapar tenemos que reparar tres todavía no sé ningún ítem en la partida así que otro golpe no me va a dar si es que no ando descuidado no así que es eso es eso a ver el 168 va a aguantar bastante en la jaula bastante más que si fuera el sedectario porque el carnicero se demora mucho tiempo en matar a alguien en la jaula bueno me parece que voy a arreglar el motor después de que la persona se muera bueno por lo menos se escapó debe ser que el gary debe ser que la salvó y el azul bueno está ahí en la jaula esperemos que lo vayan a querer ayudar los compañeros no si se acaba de escapar la mari debería de andar por ahí cerca por lo menos más cerca que yo ahí está el carnicero mira yo voy a tirarle no vino por acá ahora si va a venir porque está gritando como mucho mi personaje ahora sí se va a acercar el psicópata pero no hay problema yo creo que voy a llegar antes de que el azul el marco se se muera en la jaula no así que es eso así que bueno esperemos que este 2020 sea mucho mejor que este 2000 esperemos que este 2020 sea aún mejor que lo que fue este 2019 que el 2019 fue bueno en sí no sé qué les pareció a ustedes este año a mí me pareció un muy lindo año con muchos cambios en general muchos cambios en mi vida que no lo voy a nombrar ahora porque tampoco es cuestión de que me ponga contar mi vida pero muchos cambios en general cambios lindos no y no sé si para ustedes también ustedes cuentenme posiblemente me voy a poner a ver comentario y comentario con esto de la lluvia se escucha un montón de ruido pero bueno ni problema que se le va a hacer no sé si se escucha la lluvia no sé si se escucha la lluvia pero está intensa no está intensa paqueta el gari ya está en la jaula de vuelta bueno creo que es la primera vez que lo meten en la jaula este me parece que se ha puesto a ayudar a mucha gente el marco va a morir instantáneamente instantáneamente muere marco porque ya es la tercera vez que lo meten en la jaula un montón de veces lo metieron que mala suerte que tiene y eso que se cura y todo pero lo vuelven a mandar a la jaula y esta va a ser como la tercera persona que cura en la partida ya queda el último generador y voy a estar atenta a la maria por si la llegan a meter en la jaula no, no sé si puedo estar atento porque tengo que ir a reparar el generador a ver no la sigue así que no hay problema se le escapó bastante fácil bastante rápido a ver lo dejo ciego un rato la granada no le va a hacer efecto así que mala idea bueno la granada no sé como fue que lo perdimos de vista debe ser que se puso a salir al gari al mecánico no sé que generador puedo arreglar en este momento este yo lo reparé ya voy a fijar en uno que esté por acá en esta parte que yo no anduve por acá no, no estuve este generador uff estuvo cerca eso eh muy cerca tengo la granada el agua bendita por acá viene no se ha abrido por el centro los dos generadores que quedan están muy cerca porque como que está muy encima de los dos generadores a no ser que se ponga a buscar a alguien en este momento a ver no sé que está pasando que el psicópata viene y se va debe ser que están justo uno al lado del otro el generador porque viene acá se va para allá viene, se va viene, va, viene va, viene va a estar complicado ganar esta partida va haciendo tres contra uno y me da la sensación de que están los generadores cerca yo lo que voy a hacer es tratar de alejar el psicópata de acá no, 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 no no funciona se queda por ahí rompe el generador y se vuelve esta partida se va a hacer larga porque va lo rompe vuelve va, lo rompe vuelve se va lo rompe y vuelve miren por más que yo haga que me siga va a volver y va a romper el generador ven no me va a seguir más se vuelve rompe el generador y se va a controlar el otro generador y así vamos a estar un buen tiempo me parece en bucle bueno ahora si se viene por acá una vez que ya le repararon el generador ahora si viene por acá tengo que ver de abrir puertas no creo porque no no creo que me dé el tiempo se puso la la ay estoy muerto no, no estoy muerto todavía todavía me voy hasta la otra jaula tengo el agua bendita la linterna como para hacer tiempo para poder escaparme tuve la suerte de que tuve el psicópata mucho tiempo encima mío esperemos que sea esta la puerta si, es la puerta así que bueno una partida bastante buena para despedir el año este es el último video y bueno que la pasen muy bien en este en este nuevo año de 2020 me gustaría hacer un video de 10 minutos para despedir el año bueno acá tengo un montón de linternes que estoy haciendo últimamente no sé si les conté y acá tengo máscaras antiguas que me interesaría jugar con máscaras antiguas ahora se vuelve a poner más fuerte la lluvia no sé si la alcanzan a escuchar no sé si la escuchan en la lluvia pero qué lindo ¿no? a mí me gusta la lluvia no sé si a ustedes les gusta a mí sí me gusta la lluvia sin importar lo que tengan que hacer en el día si tengo que ir a trabajar si tengo que salir salir a comer salir de fiesta no me importa me gusta que llueva así que bueno nos estaremos viendo en otro video y chao